Muy buenas a todos, yo soy Serval y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda. Estamos en el frente de batalla y ya hemos conseguido todas las cositas, así que nos vamos a... Bueno, nos llama por aquí este, que me importa bastante poquito tu vida, ¿vale? Y nos podemos venir pues ya a empezar con los desafíos del frente de batalla. Yo siempre empiezo de izquierda a... Uy, que por razón le he dado al micro, espero que no se haya acoplado mucho sonido. Me gusta empezar de izquierda a derecha, ¿vale? Y hacerlos así, pero aunque el orden da exactamente igual. Así que bueno, estamos aquí en la fábrica de batalla. A mí personalmente es la que más me gusta. ¿Por qué es la que más me gusta? Pues básicamente porque... Bueno, vamos a ver el funcionamiento. Te doy la más calurosa bienvenida a la fábrica de batalla. Yo soy el guía del torneo de combates con trueques individuales. Por eso es la que más me gusta, porque es con trueques, ¿vale? Participamos, sí. A mí siempre me gusta nivel libre porque te da mejores Pokémon. Y antes de comenzar tengo que guardar la partida, ¿vale? Aquí hay un glitch en el que puedes usar para quedarte con los Pokémon de la fábrica de batalla. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos aquí a usar todos los glitches. Quizás esto lo haga pues en un short o algo. Pero os podéis quedar con estos Pokémon, ¿vale? Esto es lo poco que he conseguido averiguar sobre el rival. El rival no parece sentir predilección por ningún tipo de Pokémon en especial. Se dice que su estilo de lucha es libre y no atiende a ninguna lógica. Primero vamos a guardar a tus Pokémon. Bueno, pues con este texto que nos ha dicho, pues básicamente nos dice un poquito la estrategia de los rivales, ¿vale? Ahora podrás elegir tres Pokémon. Nos ha quitado nuestros Pokémon, ¿vale? Entonces, pues podemos elegir entre estos Pokémon tres de ellos, ¿vale? Tenemos un Miserable, le podemos dar los datos. Pues aquí vemos que, bueno, pues es bastante flojito. Tiene la cinta Focus, tiene el vídeo de dolor por la sombra, racho confuso y onda trueno. Bueno, un poco Staller, ¿vale? Después tenemos a Flygon, que es atacante físico, con terremoto a la 2-0, finta e imagen, ¿vale? Tiene el polvo brillo y, bueno, pues es firme. Están preparados todos para ser competitivos, ¿vale? Este es Vayakakis, terremoto, golpe, contoneo e imagen. Es bastante bueno porque con la Vayakakis nos vamos a quitar la confusión que nos dé el primer golpe y podemos atacar muy fuerte. O sea que yo creo que este Tauros lo vamos a coger porque es una muy buena opción. Tenemos un Aerodáctil, firme también, con la Roca del Rey, poder pasado, dragoliento, golpe aéreo y rugido. No me parece que tenga muy buenos movimientos. Después tenemos este con Restos, que tiene, bueno, tampoco tiene ahí gran cosa. La han puesto firme también. Bueno, es que si os fijáis, firme, 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 agitado. Todos son atacantes físicos, ¿vale? Entonces después lo vamos a tener que ir cambiando. Este es el que más ataque tiene, el Dodrio, que tiene pico taladro, descanso, es un ángulo de triataque. Me parece también muy buena opción. Y el Porygon, que no le hemos visto los movimientos, que era triataque, golpe aéreo, buena sombra y recuperación. Creo que este también es bastante bueno, pero tenemos dos Pokémon normales. Y no sé, quizás me he dado un poco por cobertura, pero no me parecen muy buenos los Pokémon que nos han salido. Sígueme, por favor. Vamos a ver qué tal. Te gustan mucho los Pokémon, ¿eh? Bueno, todas las frases estas que nos dicen son un poco extrañas, porque son todas, 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 todas palabras de las que podemos usar cuando nos hacen una entrevista, cuando tal. O sea, no tienen un diálogo como los entrenadores de la aventura que nos dicen, pues me estoy preparando un triatlón y voy a ser el mejor nadador. No, aquí todo son frases que puedes construir tú mismo con lo de los regalos misteriosos, las palabras estas que te salen, las entrevistas, tal. Las palabras predefinidas, las frases de Azuliza. Todas esas palabras. Entonces, a lo mejor son frases un poco raras. Intentan darle un poco de sentido, pero son frases raras, la verdad. Tenta Cruel, ¿vale? Pues mira, con Tauros vamos bastante bien, porque Tenta Cruel carece mucho de defensa física. No le podemos bajar el ataque por la intimidación, pero vamos a quedar un poco igual. Y como tenemos terremoto, pues le podemos reventar directamente la existencia. Así que, ahí. Son combates competitivos, así que... Pues no nos reventamos tanto la existencia. Pero bueno, se hace barrera, se sube la defensa física. Realmente, como le queda poquita vida, pues lo podemos reventar. Así que, ahí. ¿Vale? Nos lo cargamos. Y tenemos un Gardevoir. ¿Vale? Al Gardevoir... Rastrea la intimidación, pero no nos la hace, así que perfecto. Le damos con golpe. Tenemos Stab, tenemos una potencia brutal. Oh, y hace reflejo. Al final... Carecen bastante de defensa física y se están... Tiene restos. ¿Vale? Y se están defendiendo. ¿Vale? Posiblemente ya... Bueno, posiblemente no. Seguramente el golpe no lo mata. Hoja mágica. Tremenda hostia. Vale, nos confundimos. No pasa nada. Porque tenemos la valla Kaki equipada. Por eso también es bueno mirarse los objetos que tiene. Vale. Lo que pasa es que no... Para ser firme no tienen los... Los IV y los... Bueno, los IV creo que de IV iban bien. Lo que no tienen los EV bien preparados. Porque tienen muy poco ataque físico para ser un Tauro firme. Y Explode. Seguramente ese Explode sea especial. A ver, ya si nos confundimos... Nos vamos a atacar. No, pues es físico. Ataca con Bozarrón. Aquí Bozarrón es físico. Ya sabéis que la diferencia físico-especial está de la cuarta generación nada. Así que Bozarrón aquí es físico. Sonámbulo. Vale. Reflejos agota. Si das un tercero, pues está muerto. Perfecto. Pues gracias a que ha hecho Sonámbulo. Si no, me lo hubiera matado. A ver, que si no lo mata no pasa nada. Que después... Ahora, cada vez que terminamos un combate, nos lo cura. ¿Te gustan tus Pokémon? Gracias por tener tanto esfuerzo. Devolvamos la forma a tus Pokémon. Ahora el segundo combate. Esto es lo que puedes conseguir averiguar sobre tu próximo rival. El rival no parece sentir predilección por ningún Pokémon en especial. Dicen que su estilo es lento, pero muy seguro. Sí. Ahora podemos cambiar cualquier Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, tenemos al Misdreabu o al Dodrío. El Dodrío es que tiene bastante ataque. Y el Misdreabu no me convence su estadística. Entonces, podemos cambiar uno de nuestros Pokémon por uno suyo. Podemos cambiar sin ver los datos, ni los ataques que tiene, ni nada. Entonces, bueno, pues a lo mejor te la puedes jugar un poco, sobre todo si no te ha atacado. Pero eso. Y entonces ahora, pues tenemos a Gardevoir en el equipo. Por tu imagen eres realmente fuerte. No ves, son cosas raras. Pero son frases y eso. Sobre todo se nota porque te habla todo en mayúsculas. Vale, tenemos a Nine Tiles. Y nosotros vamos con el Tauros. Un buen Pokémon ahí de tipo fuego. Que si está bien entrenado, pues puede tener cosas chulas. Son varias estrategias las que te tienen aquí con... Son estrategias competitivas que te crea el propio juego. Entonces está chulo. Lo que pasa es que es verdad que a veces se columpian con las estrategias. Medichan. Con la energía pura, pues posiblemente me reviente la vida. Así que vamos a hacer golpe y quitarle lo máximo posible. Con la energía pura, no puede hacer inversión. Si no lo matamos, relevo. Vale. Uh. Dusclops. Vale, fallamos. Y por lo tanto, nos confundimos... Ah, no, no nos confundimos. Al tener... Eso, vamos a hacerle un contoneo. Que me da un poco igual que te subas el ataque. Lo que quiero es que te ataques a ti mismo. A ver cuánto se quita si se ataca a sí mismo. Como le hemos subido el ataque, en teoría... Vale. Este problema es que con fuego Fatu... Eh... Tienes intimidación. Digo, si tienes agallas, no. Pero no sé si te podría tener agallas. Bueno, este está en verdad... Un poco inutilizado y no me conviene cambiarlo. No me conviene cambiarlo para que no me queme a otro, ¿sabes? Rayo confuso. Bueno, me está... Me está haciendo un hijo entero. El Dusclops. Los Dusclops son muy jodidos. Son muy jodidos porque son Pokémon muy defensivos. Con estrategias competitivas, pues eso. Lo que ha dicho al principio el tío. Si os fijáis, es lo que he dicho antes. Que... Te dice un poco la estrategia que tiene. Muy lento y seguro. Está alert de toda la vida. Tiene este con rayo confuso. Con fuego Fatu. Con no sé qué. Pues sí, es lento y seguro. Porque es que Dusclops, ya ves tú... Nos quema y ya ves tú lo que le quitamos con Terremoto. O sea, es que no le hacemos nada. Encima ya no está confuso. Movimiento sísmico. Te va a quitar 100 PS siempre. O sea, nos va a dejar en 85 ahora. Entonces, ya que no es un Pokémon ofensivo. Pues por lo menos tienes ahí el... La posibilidad de que se recupere. Es ahí jodido. Vale, vamos a hacerle otro contoneo. Para subir el ataque. Si con el ataque subido se ataca a sí mismo. Pues se puede meter buenas hostias. Pero es que claro. No se ha atacado antes ni una vez el mismo. A ver cuánto... Vale, sí. Ahora sí. Tampoco... Bueno, le quita más o menos como un Terremoto nuestro. Entonces, algo es. Lo que pasa es que como después se recupera también con los restos... Es que es jodido, la verdad. Lo ideal sería que te atacaras otra vez. Y si te atacas otra vez... Está confuso. Vale, perfecto. Y es verdad que nos matamos. Pero por lo menos le hemos quitado un Terremoto más un ataque a sí mismo en el mismo turno. Entonces está bastante bien. Se recupera ahí con los restos. Y a ver el Gardevoir como está. Aquí sí que le podemos ver las cositas. Tiene más velocidad y menos ataque. O sea, que le viene bien. Y es hipnósico, me sueño, hoja mágica y reflejo. La verdad es que no es el mejor Gardevoir del mundo. Ahí le podemos hacer... Pues pico taladro, que es lo único que le vamos a poder atacar. Ahí, con este ya sí le quitamos más. Y si está... Se asata a sí mismo. Que no lo hace. Pero bueno, está... Este compa ya está muerto. Ahí, nos quita 100 PS. Se restaura con los restos. Y bueno, pues ya el pico taladro te revienta. Vale. Pues eso, que así son todos los combates. Ah, que todavía le queda uno. Ah, el Medichan que había hecho el relevo. El Medichan que había hecho el relevo. Pero como somos más rápidos, pues está KO. Vale. Derrotamos a Campista Aschi. Es verdad, eres realmente fuerte. Por lo menos tienen coherencia las cosas que dice al principio con las que dice al final. Y bueno, aquí podemos cambiar... Es del tipo normal. ¿Vale? Y podemos cambiar alguno de nuestros Pokémon. Puedo cambiar el Gardeward. Que he visto que no es muy bueno. Por el Nine Tiles. Que a lo mejor, pues me puede venir un poquito mejor. ¿Vale? Y bueno, pues así es todo. Entonces, yo la otra vez que grabé la serie de Esmeralda. Lo que hice es que hice un par de combates. Y yo así como he hecho ahora. Y ya después directamente nos enfrentamos con el Haze del Frente. Más que nada. Porque ahora para que nos salga el Haze del Frente. Tenemos que completar la fábrica de batalla una vez. Que son siete combates. Entrar otra vez. Completar esos siete combates. Y entrar otra vez. Y hacer seis combates. Y el séptimo ya será el Haze del Frente. Entonces, es un poco coñazo. Y por eso, pues, lo voy a cortar. Y lo grabo justo cuando está viniendo ya el Haze del Frente por mí. Así que, ahora nos vemos. Bueno, pues ya estoy por aquí de nuevo. Nos curan los Pokémon. Perdona un momento, por favor. ¿Puedes esperar un segundo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Guau! Sí, señor, inmediatamente. Oh, vaya. Perdona la espera. Tengo un mensaje para ti de nuestro director. El jefe de la fábrica. Dice, atrévete si eres valiente. Ven aquí ahora mismo. El jefe de la fábrica te ha retado. ¿Crees que puedes enfrentarte a él? Adelante. Como comprenderás, no puedo darte pistas sobre el jefe de la fábrica. Antes de seguir, ¿quieres cambiar alguno de tus Pokémon? No, la verdad es que tengo un buen equipo. Ahora lo vais a ver. Sígueme, por favor. Está. Ya digo, es la tercera vez que me enfrento. Y es el séptimo combate de la tercera vez. Es decir, sería el combate número 21. Venga, muévete. Hola, me llamo Sabino. Pues me trincas el pepino. Soy el que manda aquí, por así decirlo. Por eso me llaman jefe de la fábrica. He estado echando un vistazo a tus resultados de combate con trueque. Parece que tienes madera, pero aún hay algo de serrín en tu cabeza. Déjame decirte algo, ¿eh? El saber no está solo en leer libros y estudiar. Si solo haces eso, no aprenderás nunca nada. Tienes que vivir las cosas, sentirlas en tu piel. ¿Entiendes? Te retaré en igualdad de condiciones. Yo también usaré Pokémon prestados. Llegó la hora de mostrarme todo el saber que posees. Bueno, este es el símbolo de la sabiduría. Y él también usa Pokémon prestados. Es decir, que nunca nos vamos a enfrentar a él con el mismo equipo. En este caso empieza con un Nidoking. Me viene bastante bien porque mi primer Pokémon es un Dustrio. Que me ha sorprendido gratamente. La verdad, mira. Mis Pokémon son estos. Tiflosion, Kindra y Dustrio. Tiene buen ataque, 260. Muy buena velocidad. 317. Roca del Rey. Y tiene terremoto, doble filo, bomba, lodo y fisura. Bueno, fisura al final pues no la he usado nada. Después tengo a este con terremotoso foco, aguante e inversión. Aguante e inversión muy bien. Y este también tiene aguante y azote. O sea, tiene eso. Y este con aguante y azote. Más danza, dragón. Me ha salvado en unas papeletas brutales. Y bueno, pues vamos a empezar con terremotos. Somos más rápidos porque al final Dustrio lo que tiene de potencia es la velocidad. Y le podemos hacer aquí el terremoto. Por cierto, disfruta de la música porque es una brutalidad. No lo cargamos. Es que me está sorprendiendo muchísimo el Dustrio, te lo digo en serio. Lo tuve desde el principio porque no tenía otro. Si no, no me lo hubiera cogido seguramente. Y es que es una barbaridad lo que me está carrileando. A ver, a Raidon seguramente no lo carguemos porque Raidon tiene mucha defensa física. Y el ataque de Dustrio es bueno pero no es espectacular. Entonces pues eso, en mitad de vida nos usa también terremoto. Eso sí, es un poquito de papel. Nos quita bastante vida casi todos los movimientos. De hecho, no lo mata. Vale, y bueno, vamos a enviar a Kindra. Y aquí le vamos a tirar un Hidrobomba. Que no fallamos, así que perfecto. No lo cargamos. El Kindra también muy clave. Un Pokémon muy robusto, muy serio. Me gusta bastante, me gusta bastante. Y el último Pokémon que le queda es un Wizzing. Vale, pues mira, vamos a hacer el Danza Dragón. Este, el problema del Wizzing es que seguramente nos cause problemas de estado y eso no me gusta. A ver qué nos hace, Bomba Lodo. Al final la estrategia de Kindra, si nos envenena con Bomba Lodo, nos la jode entera. Nos subimos más ataque, más velocidad. Nos usa otra Bomba Lodo. Ahora estamos a más dos de ataque. Si quedamos con poquita vida. A ver, me la puedo jugar a hacer aguante. Que me tire a otra Bomba Lodo y me queda un PS. Problema, si me envenena, pues a tomar por culo la estrategia. Pero es que hemos venido a jugar. Tenemos que hacer... Tenemos que hacer eso. Ah, mira, y además nos tira rayos, así que... Nos puede paralizar, que también nos echaría a tomar por culo la estrategia. Pero... Aguantamos el golpe. Perfecto. Y un azote. Con dos de ataque, me parece que tengo. Más un PS. Pues le quitamos ahí. Oh, no lo hacemos. Es que Kindra es brutal. O sea, es que me ha hecho esto toda la fábrica de batalla. Brutal. Me parece brutal. O sea, nos hemos papeado a Sabino de una manera... Buen trabajo. Parece que sabes lo que haces. Bien hecho. Déjame tu pase del frente. El símbolo del saber ha sido grabado en tu pase del frente. Pues tenemos el primer símbolo. Batalla. Brillas con luz propia. La próxima vez no seré tan magnánimo. Sin complementar presiones. ¿Entiendes? Sigue estudiando y aprendiendo. Enhorabuena por tu victoria sobre el jefe de la fábrica y por tus siete triunfos consecutivos. Tu enorme saber y la agudeza de tu mente merece ser reconocidos con los puntos de batalla. Con 14 puntos de batalla. ¿Vale? Voy a cambiar tus Pokémon por los Pokémon de préstamo y guardaré el resultado. ¿Quieres guardar el último? Sí. Porque esto así se puede quedar guardado y escuchamos todas las veces que queramos la música del frente de batalla. Porque es que me parece brutal la de los jefes de electo. Ya no tengo a mis Pokémon de préstamo. Lo que sí tenemos ya es el primer símbolo batalla que lo tendríamos aquí en Serval. Aquí en símbolos ganados tendríamos el símbolo del saber de la fábrica batalla. ¿Vale? Así que, bueno, pues vamos al siguiente. Eso ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Un buen like para apoyar la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo. Suscribiros para más y nos vemos en el siguiente que vamos a ir a la cúpula de batalla. ¡Hasta luego!